Muy buenas gente, hoy les traigo un nuevo vídeo de las diferencias entre las versiones del Metal Slug 2. Con lo cual empecemos. Metal Slug 2, es la segunda entrega de la saga Metal Slug. Este videojuego añade a nuevos personajes jugables, así como expande un poco la historia a algo simple del título, con nuevas localizaciones. Este videojuego salió en muchos sistemas, con lo cual sigamos con la versión original para Arcade. Esta versión funciona a 304 x 224 píxeles y a 30 FPS. Una resolución inferior a la casera, la de Neo Geo que es bueno como un Arcade pero en casa. Pues esta versión funciona a 224i, y a 30 FPS. Entre estas dos versiones no hay cambios gráficos, más allá de que bueno se vieron el vídeo del primer título, en Neo Geo había censura, en la versión casera del juego se tenía censura en la sangre. Pues en esta entrega dicha censura se mantiene, incluso en su lanzamiento en discos compactos. Aunque bueno en esta versión para Siris, hay otros cambios más, como tiempos de carga al iniciar y terminar, y como en el primer título no se tienen las frases de Mission Start y Mission Complete. Con lo cual bueno vamos de una vez con la versión completa. O bueno la versión que se incluye en el Metal Slugantology, o Complete. Esta versión funciona a 480i en PS2, 480p en Wii, y a 480 x 272 píxeles en PSP, y a 60 FPS todas. Aquí los cambios pues son mínimos, comparada a la versión en la que se basan que es la de Arcade. Solamente se mejoran los filtrados en la imagen, soporte para jugar en 16, 9, así como la posibilidad de guardar en cualquier momento del juego. Y antes de terminar quisiera mencionar los distintos relanzamientos del título para Steam, Nintendo Switch, Xbox One, PS4, y móviles. Siendo ports de Arcade con mejoras en la calidad de imagen, algunas cosas extra como una mejor interfaz, con nuevos elementos extra mínimos, y tal y como en la versión casera para Neo Geo, se añade la dificultad difícil. Y bueno este vídeo ha sido algo corto, lo sé. Pues los cambios en este título, son como que los mismos que se mira en la primera entrega, mas al salir en casi los mismos sistemas, con lo cual aquí os dejo vuestro voto, si quieren que saque más vídeos de Metal Slut por separado cada título, o quieren todos los juegos en un solo vídeo como hice hace tiempo con la saga Metal Gear. Y bueno con todo esto aclarado nos vemos quizás hasta junio. Hasta entonces. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!